Muy bien, continuamos con otro tipo de información. ACRIDA realizó la entrega del televisor de 55 pulgadas a la feliz ganadora y comunica a la población que siguen corriendo los números para el gran premio final del auto cero kilómetro. Bueno, sí, nuevamente estamos entregando un premio de una rifa que hemos hecho ya en muchas oportunidades, pero en esta oportunidad la favorecida es la señora y con el televisor 55 pulgadas. La rifa está en andamiento todavía y esperemos que para fin de año tengamos más aportes. Es un auto fin de año y son 500 bonos nada más con dos números cada bono y vale 3.000 pesos, quiere decir que todavía creo que vale la pena ayudarnos. ¿Cómo va la venta de la rifa? Además del televisor, los que colaboraron hasta ahora, los que pueden colaborar. Bueno, va bien, pero evidentemente, ¿no, Lucy? Podemos tener mucha más gente que colabore con nosotros. Quedan números, sí. Bueno, pero debo decir algo. Yo estoy terminando mi ciclo. Van a venir gente nueva, va a empezar una comisión nueva. Y yo, esos 29 años que hace que estoy en Acrida, que estoy desde que era campo indiviso, todo ahí, quiero agradecerle a toda esta gente a través de este momento de colaboración, de entregar el premio. Quiero agradecerle a todos los que han ayudado siempre, de una forma o de otra. Porque no ha sido solamente comprando rifa, han sido de mil maneras que han ayudado a Acrida a hacer lo que Acrida es hoy. Arquitectos con sus proyectos, escribanos, abogados, gente, carpinteros, electricistas, gente que ha colaborado en forma incondicional y sin cobrar a través de los años para hacernos posible tener lo que tenemos hoy. Entonces, a toda esa gente quiero dejarle el enorme agradecimiento, ¿no? Y agradecimiento ni hablar a los socios. Gente que mensualmente pone su esfuerzo para que nosotros sigamos siendo realidad. También debo agradecer a todos los funcionarios que a través de todos estos años han puesto su empeño, han dejado sus problemas fuera de casa y se han dedicado con cariño a tratar de reconstruirle la vida a la gente. Y eso es una tarea muy loable, porque no es solo trabajo, es dedicarles todo su empeño para que esa persona salga adelante, ¿no? Y bueno, creo que el agradecimiento va para todos. Y yo termino mi ciclo, dejo la gente en buenas manos a Acrida. Y qué más decirle, que lo que yo he recibido en estos años en Acrida ha sido muchísimo cariño y la enorme satisfacción de ver gente que se va contenta y alegre recuperándose. Y eso es algo muy importante y que les dejo a ellas que van a tener esa gran felicidad de aquí para adelante. Porque cada vez que uno ve personas que se logra darles una vida mejor o un entusiasmo en la vida, es para nosotros algo muy grande. Gracias. 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 Gracias.